Vean, estoy bien pinche contenta, pero a la vez estoy triste, se robaron mi sandía que tenía del otro lado, ¿se acuerdan? Pero vean, vean lo que creció en mi garden. Va a haber sandías en mi canton. Ya ni la friego, vean nomás. Está bien chiquita. Está como el tamaño de hojitomate de esos romas. Pero tengo sandía en mi canton, vean. Se robaron la del otro lado. Pero tengo una aquí en mi canton. Vean, les voy a enseñar, les voy a enseñar. Ay, no, se robaron la del otro lado, vean. No está. Estaba, aquí mero estaba. Fueron los del espectro, un deseguro. Pero van a ver cuando los vean mañana. Pero tengo una sandía en mi canton. No, 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 no. Gracias.